Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a el Resumen Noticias. Estamos arrancando el trabajo día martes. ¿Cómo te va acá? Muy bien. Buenas noches, Kiki. No voy a perder esta vez la oportunidad de decirte feliz cumpleaños. Espero que la hayas pasado súper bien y por sobre todo que hayas comido una torta muy rica. Porque cumpleaños sin torta no es cumpleaños. Así que hoy es el cumple de nuestro compañero Kiki Casanova. Nosotros tenemos mucha información para compartir con ustedes en esta noche. Así que arranquemos con eso, Kiki. Muy bien, comenzamos y esto es lo último. Un grupo de ciudadanos salieron nuevamente a las calles de la ciudad de Villahú en el departamento de Concepción para realizar una caravana por la paz y exigir la liberación de Óscar Deniz, Edelio Morínigo y Félix Urbieta secuestrados en la zona norte del país. Una larga caravana de vehículos y motocicletas que portaban globos blancos salieron a las calles de la ciudad de Villahú para implorar la paz en la zona norte del país. Los ciudadanos exigen la liberación del ex vicepresidente de la República, Óscar Deniz, de 74 años de edad, secuestrado desde hace 14 días por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, al igual que el suboficial de la Policía Nacional, Edelio Morínigo, quien lleva más de seis años en cautiverio en poder del grupo criminal. El encargado de una empresa distribuidora de joyas fue asaltado por un grupo de delincuentes armados que le cerraron el paso. La víctima tenía que depositar la recaudación del fin de semana, cuyo monto rondaría aproximadamente los 20 millones de guaraníes. Entreganos el dinero o te vamos a matar. Es lo que le dijeron los delincuentes al trabajador de la pollería que estaba trasladando la recaudación del fin de semana para depositarla en un banco. La víctima había salido del local comercial cerca de las 8 de la mañana para ir hasta la entidad bancaria, pero cuando entró a una cuadra empedrada del barrio Itacahui, le cerró el paso a otro vehículo de donde bajaron dos asaltantes. Ambos estaban armados y terminaron llevando el bolso que contenía los 20 millones de guaraníes. A pesar de que todavía no tienen muchos datos sobre el millonario golpe, la policía no descarta alguna posible complicidad por parte de algún trabajador de la empresa, teniendo en cuenta la manera que actuaron los asaltantes. Además, los agentes del departamento de criminalística levantaron algunas huellas que quedaron por las puertas del vehículo para tratar de identificar a los delincuentes. Estamos verificando todos los circuitos cerrados, tales así en el lugar del lecho como también del lugar de donde partió el señor, que es acá en su local de la distribuidora. ¿Es el encargado o el dueño, la víctima? Él es el encargado, es el encargado del local. ¿Estaba solo en compañía de otro? Solo, él se manejaba solo. Tenía buena información y fue todo muy rápido. ¿Qué se maneja? ¿Alguna complicidad de algún trabajador de este local? No se puede descartar ninguna hipótesis. Es solo que estamos ahora abocados a esa investigación, no se puede descartar nada. En Capiatán, motos asaltantes llegaron a una gasolinera fingiendo ser clientes. Esperaron que el playero les cargue combustible y luego lo terminaron asaltando. El insólito caso quedó grabado por las cámaras del local. De manera bastante natural, los delincuentes llegaron a la gasolinera del barrio Posta de Buicuá fingiendo ser clientes. Incluso esperaron que el playero les cargue combustible a su moto para luego asaltarlo, quitándole el dinero que tenía consigo, además de su teléfono celular. Lo llamativo del caso es que los delincuentes siguieron en el lugar un par de segundos después de haber cometido el asalto, como si nada hubiese pasado. La denuncia del insólito asalto fue realizado ante la subcomisaría 1 de Kennedy. Primero le pidieron el combustible, era como si fuera que le iban a pagar y nadie creyó que iba a ser un asalto. Ya después de que el tanque estaba lleno, disimuladamente abre la campera, el de atrás, el acompañante de la moto y le muestra un arma. Ahí le dicen que es un asalto y aparte de eso, le pide lo que había en la billetera y el celular. ¿Cuánto dinero aproximadamente se llevó? Creo que había 350 mil más o menos. Además del combustible ya que... Y el celular atrás. ¿Por cuánto habría cargado combustible? 52 mil. En Luque, delincuentes rompieron con un mazo la puerta de un mini supermercado, golpearon al guardia y se llevaron el dinero que había en la caja fuerte. El monto de lo robado alcanzaría los 5 millones de guaraníes. De manera bastante violenta actuaron los asaltantes dentro del local ubicado sobre la ruta general Aquino. Luego de bajar de un automóvil rompieron la puerta de la entrada principal con un mazo, allí golpearon al guardia en la cabeza y después se fueron hasta la parte trasera del comercio donde estaba la caja fuerte. En ese lugar volvieron a usar el mazo para romper la caja y sacar todo el dinero que corresponde a la recaudación del fin de semana y hasta el momento la policía no puede acceder a las imágenes de circuito cerrado para identificar a los integrantes del peligroso grupo. Con arma en mano le preguntaban dónde está la caja fuerte de legión que está en un lugar que con el mismo mazo con quien rompió la puerta. Ingresan y rompen la caja fuerte y llevan el dinero que estaba adecho. Allanan una vivienda en Pedro Juan Caballero en donde habría estado funcionando una clínica clandestina para cirugías estéticas, donde se presume que falleció una joven brasileña recientemente. Una comitiva fiscal policial procedió al allanamiento de una vivienda que sería utilizada como clínica clandestina, lugar donde se había practicado procedimientos médicos de belleza, donde murió una joven brasileña identificada como Sheiza Ayala, de 21 años. En el lugar hallaron medicamentos que serían anestésicos y una camilla. La vivienda se encuentra en el barrio obrero de Pedro Juan Caballero. La Fiscalía presentó imputación contra Claudia Raquel Echegur en Chávez y Danilda Victoria Ruiz Díaz. La segunda vez que estaba siendo imputada por el mismo hecho, pero de diferentes personas. Y ella tenía algunas medidas que el jugador penal de garantía le ha dado, ¿verdad? No volver a hacer lo que estaba haciendo, ¿verdad? Porque ella no era una persona idónea, habilitada para este menestral. ¿Tampoco es de Juan Caballero de Chávez? Tampoco es de Pedro Juan Caballero y otra de las medidas era que no tenía que acercarse más a Pedro Juan también. Delincuentes ingresaron a una tienda de ropas y vaciaron el lugar robándose prendas por un valor de 200 millones de guaraníes. Esto ocurrió a dos cuadras de una comisaría. Según la denuncia, en la madrugada del sábado, delincuentes llegaron hasta la tienda de ropas ubicada en el barrio San Pedro del distrito de Guayegui y en cuestión de minutos desvalijaron el lugar. Los ladrones se alzaron con prendas por valor de 200 millones de guaraníes y los propietarios lamentaron el hecho ya que hace solo seis meses emprendieron el proyecto. Lo indignante de la situación fue que ocurrió a metros de una comisaría y entre viviendas residenciales cuyos inquilinos no notaron nada extraño. Hace el momento están gente reiniciando las cámaras del circuito cerrado, tengo entendido, de los locales adyacentes, ¿verdad? Ya que del local mismo fueron todos hurtados también entre las ropas que se había llevado. Sí, personal de esta comisaría estuvo hablando con él mismo, ellos manifestaron que no escucharon, no vieron nada ese día ya que también tuvimos pequeña inclemencia al tiempo en ese día y por esa razón ellos nos reconocen, ¿verdad? Estamos, como les digo, ya a cargo de la gente de investigaciones. Un hecho de hurto agravado ocurrió este domingo en el interior del local comercial denominado Oxygen PC. El hecho había ocurrido entre las 11.30 y 16.40 horas, donde delincuentes abrieron un boquete en la pared para ingresar al comercio y se llevaron cinco aparatos celulares nuevos de diferentes marcas y modelos y cinco usados, así también dos notebooks usados. El comercio pertenece a Eduardo Gabriel Ayala, argentino de 37 años. Intervinieron en el lugar agentes de la comisaría primera y representantes del Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles y Criminalística de la Policía Nacional. Abriendo su local comercial denominado Oxygen PC, al entrar encontró un boquete al costado del costado de la pared de su local y del interior le usaron varios celulares, notebooks, tanto usados como nuevos. Según él manifiesta, el sábado a las 16 horas cerró el local, pero usualmente se queda con un guardia de seguridad. ¡Suscríbete al canal!